Sí, miren, realmente es un concurso donde los niños están muy motivados, los padres de familia también se entusiasman mucho y esto permite realmente que se establezca una verdadera convivencia escolar. Es aquí donde ya se ve el fruto de esa convivencia escolar que se está trabajando día tras día en cada una de las escuelas. Este trabajo también permite el desarrollo de los niños tanto físicamente como mentalmente porque es un trabajo de concentración, de poner mucha atención, pero a su vez también de disfrutarlo y de demostrar esa alegría y ese trabajo integral que se está haciendo en los niños de primarias. Maestra, ¿estos concursos se han seguido año con año o se han interrumpido? Se interrumpió en un tiempo, ¿verdad? Pero ahorita, como ven, es el octavo concurso a nivel estado y estamos muy contentos realmente porque esto hacía falta, ¿verdad? Se estaba perdiendo precisamente ese trabajo que muchos años se estuvo haciendo. Este trabajo, ¿verdad? Lo realizamos y lo realizan las escuelas durante el año de manera natural, ¿verdad? Los niños corren, los niños saltan, los niños se organizan y ya el maestro cuando llegan los tiempos ya nada más se encarga de armonizar el trabajo. ¿Algo más que se haga en la tarde? No, pues que estamos muy contentos, ¿verdad? Es verdad que tanto nuestras autoridades estatales como las locales y el trabajo del, aquí del CREDE, ¿verdad? Del centro educativo se esté realizando apegado a las normas que nos está marcando la Secretaría de Educación Pública.